Buenas otra vez amigos y amigas Ahora vamos a ver una introducción un poco teórica a Unix Vamos a ver la historia de Unix y de dónde viene En los años 70 había un montón de barbudos en el mundo de la informática manejando estos ordenadores ingentes Entonces en ese tiempo la consola veis aquí que este señor está sentado en una consola lo que se llamaba una consola originalmente que tiene esta forma de consola era lo único que había para comunicarse con el ordenador ¿De acuerdo? Así que Unix estaba orientado originalmente a la consola Estos dos señores con barba, Thompson y Ritchie alrededor de 1972 fueron los que inventaron Unix Después colaboraron un montón de gente legendaria como Bill Joy, Kernighan, etcétera, etcétera La mayoría de ellos con barba, hay que decirlo Era un chiste, un juego de palabras con Multics Entonces dijeron, pues si este es Multics, el nuestro va a ser Unix Y se originó en Bell Labs, la compañía telefónica de Estados Unidos En unos laboratorios de investigación que tenían Después fue pasando a universidades, lo fueron licenciando a universidades Después empresas y por último llegó a manos de los amateurs Este proceso ha tardado varias décadas y ha culminado con sistemas operativos completos como Linux, por ejemplo Entonces vosotros pensaréis ¿Dónde está ahora Unix? Diseñado por estos barbudos ¿Estará perdido en los datacenters viejunos de las grandes empresas? Junto con los mainframes legendarios? En absoluto Unix está por todas partes, alrededor vuestra Primero está alrededor de un 8% de los ordenadores Porque todos los Macs, como hemos visto, tienen un Unix dentro Y por supuesto los Linux Pero es que los servidores El 60 o el 80% de los servidores Tienen Linux o VSD también Y en los teléfonos móviles Si tenéis dentro de vuestro bolsillo o en vuestra mesa Un Android o un iOS Un iPhone o cualquier producto de Apple Tienen dentro también un kernel de Unix Con lo cual de hecho tenéis un Unix pequeñito disfrazado En vuestro móvil Disfrazado de otra cosa, por supuesto Disfrazado de sistema operativo Táctil y moderno y todo eso Pero todo eso está montado encima de un kernel de Unix Y de bastantes utilidades de Unix Y luego el 92% de las tabletas También Android y iOS Y el 99% de los superordenadores Corren Linux directamente ¿De acuerdo? Que como vamos a ver es una versión de Unix Si veis cualquier enlace amarillo Pues eso quiere decir que podéis pinchar E ir a las fuentes En este caso la Wikipedia Unix se creó con unas cuantas filosofías Las más importantes son Haz una única cosa y hazla bien ¿Esto qué quiere decir? Que cada herramienta que tengas No... Es mejor que en lugar de hacer 15 cosas distintas Se sienten a hacer una cosa Y la haga bien También se ideó con programas Que trabajan juntos Es decir que no funcionan como Entes separadas Sino que se pueden Acoplar para que trabajen juntas Luego También en usar texto Como la interfaz universal En lugar de usar complicados binarios Formatos binarios Siempre usar texto para todo Siempre que se pueda Y por último que todos son ficheros En los sistemas Unix Pues hay un fichero que es La conexión con el teclado No es un fichero de verdad Pero aparece como un fichero Hay otro fichero que es La conexión al ratón Hay otro que es La conexión a la pantalla Hay otro que es La conexión al disco duro Todo aparece como ficheros Como vamos a ver a continuación Unix tiene muchísimas variantes Este es un resumen Un cuadro resumidísimo De la historia de Unix De como empezó con Unix Escrito como CS A continuación pasó por Unas cuantas versiones De la 1 a la 4 y a la 5 Y la 6 Luego el System 7 Empezaron como alrededor de esa época Los BSD Los BSD Influenciaron un montón En el diseño de Mac OS X Primero Mac OS X Server Y luego Mac OS X A través de Nexted También Linux se creó por separado Como podéis ver aquí Pero sigue también La filosofía Unix Y es un clon de Unix No comparte código Con el resto de versiones Y lo mismo le pasa a Minix Que es un Unix experimental En educación Por aquí veis Los grandes Unix Que son Sano S Aix SCO Unix Unixware Solaris Y HP UX Son los más importantes Pero luego alrededor de ellos Y por supuesto Los BSD que están aquí En verde Pero luego alrededor de ellos Hay muchísimas variantes ¿Qué piezas tiene un Unix? Pues Curiosamente Las herramientas de desarrollo Son una de las piezas Esenciales de un Unix Igual que no lo son Para otros sistemas operativos Por ejemplo Windows Para Unix Sí que son fundamentales En particular Un compilador Que es el que va a generar Los binarios Los ejecutables A partir del código Luego siempre tiene Un kernel Que es el núcleo Que es Digamos El que maneja Los dispositivos directamente Una librería de C Que está por encima Porque Unix Unix es un sistema operativo Escrito en C El core de Unix Siempre está escrito en C Luego una consola Que es la que nos permite Introducir Comandos Es decir Invocar comandos Y luego los comandos en sí Que son pequeños ejecutables Todas estas piecitas Son Intentan ser pequeñas al menos Intentan ser bastante flexibles El kernel Lo consigue bastante menos Normalmente Y las herramientas de desarrollo Se usan muchas veces Como distribución de código Se pasa al código fuente Y se compila Para la máquina En la que se va a ejecutar Un ejemplo Pues Linux Tiene un Nombre largo Que es GNU barra Linux Ahora vamos a ver De donde viene este GNU El compilador es GCC Que es GNU Compiler Collection Que tiene de hecho Compiladores para un montón de lenguajes Tiene un kernel Que es Linux Luego una librería de C Que es Glib C Que es el nombre corto De GNU C Library Una consola Que es Bash La que estamos viendo nosotros Y unos comandos Que son los coreutils De GNU también Como veis Todo es de GNU Excepto el kernel Entonces De donde viene Este invento Pues viene del proyecto GNU Liderado por este señor Richard Stallman Que lo vemos aquí Aquí al lado de una pizarra Donde dice su frase favorita Que es de hecho El origen de las siglas De GNU GNU Es un chiste con GNU It's not Unix GNU De acuerdo Es lo que llama él Un acrónimo recursivo Entonces En 1984 Mucho antes de que existiera Linux El kernel Richard Stallman Empezó a crear el proyecto GNU Y consiguió recrear Un Unix Completamente libre Es decir Con software libre Que permite distribuir Estudiarlo Y modificarlo También distribuir Las modificaciones Sin tener que pagarle nada A nadie Ni pedir cuentas a nadie Y tenía todas las piezas Excepto el kernel Cuando Linux Torvalds Se inventó Linux El kernel Entonces Lo que hicieron fue Integrar De hecho Mucha gente del mundo Empezó a integrar El kernel de Linux Con el proyecto Con el resto de piezas Del proyecto GNU Por eso a Stallman No le gusta nada Que se diga Que estoy Tengo Linux Como sistema operativo Y quiere que El sistema operativo Se llame GNU Barra Linux De acuerdo Pero familiarmente Muchos tendemos A llamarlo Linux Al final Y Ahora vamos a ver Que es Bash De acuerdo Que es la shell De GNU Linux Y también De Mac OS X Es una mejor Una Una versión Mejorada De la shell De Born Que es la Que venía Inicialmente Con Unix Tiene funcionalidad Adicional Y el nombre También es un chiste Veis que esta gente Muy chistosa Siempre Y quiere decir Born again Shell Born again Shell Que es un chiste Con born again Christian Que es un cristiano Renacido De acuerdo Entonces como el anterior Se llamaba Born Pues ellos lo llamaron Born again Y las siglas son Bash Veis que el chiste Más malo Que es una shell Una shell Es la interfaz De usuario De Unix Unix Se comunica Con el usuario Con una shell En la que permite Meter comandos Y mostrar la salida Por eso se llama Un intérprete De comandos Y cada comando Es una orden directa Que puede mostrar Lo que quiera En pantalla En forma de líneas De texto También puede no mostrar Nada Por supuesto Bash Pues está originada En la Born Shell Que fue creada En el 77 Por Steve Born Y Bash La creó Brian Fox En 1989 Para el proyecto No Como veis Antes también Que el kernel Linux Mac OS X Panther En 2003 La adoptó Lo cual quiere decir Que es la consola Dominante En casi todos Los entornos Unix De usuario Al menos Que son Linux Y Mac OS Y en Bash Pues mucha gente Se piensa Que es la pantalla negra Que no tiene colores Eso no es cierto Nos encantan los colores Estos son todos los colores Que puede mostrar Bash En realidad Que puede mostrar El terminal de Bash ¿De acuerdo? Y cada uno Tiene su código En Bash Ahora vamos a pasar A los ejercicios De este capítulo Que como es teoría Lo que vamos a hacer Es aprovechar Para bajarnos El proyecto Que contiene Todo el material Asociado al curso ¿De acuerdo? Entonces La forma de bajarlo Depende del sistema operativo Que tengamos Vamos a ver unos cuantos Primero lo que tenemos que hacer Es instalar Git Git es un gestor de código Que vamos a ver después Y Gestor de repositorios En realidad Con lo cual no solo maneja código Nosotros vamos a usarlo Para bajarnos un repositorio En Debian Tenemos que hacer SU Superusuario Luego hacer AppGetInstallGit Lo veis aquí Lo podéis copiar En Ubuntu Es un solo comando Es más sencillo ¿De acuerdo? Entonces solo hay que copiar esto Sudo Y ejecutarlo Si no lo tenéis ya En Red Hat o en Fedora Se hace con Jume También InstallGit Y en Mac OS Habiendo instalado El Homebrew Que vimos en el capítulo anterior Es tan sencillo Como hacer BrewInstallGit ¿Cómo lo haríamos en Windows? Lo que haríamos sería Ejecutar el setup de nuevo Y decirle que tiene que bajarse El comando git Entonces el solo Va a ir a la página web Y se va A la web de Del proyecto Cigwin Y se va a bajar Todo lo que le haga falta ¿De acuerdo? Entonces Así concluye el primer ejercicio Cuando tengáis git Entonces pasamos al segundo ejercicio ¿De acuerdo? Podéis parar el vídeo Hacer la primera parte Y ahora pasamos a la segunda Que es Escribir git clone Vamos a usar el comando Git clone Que lo que hace es Bajarse un repositorio Normalmente de código Pero en este caso Nuestro repositorio Tiene el material Que acompaña al curso Ejecutamos git clone Pasándole esta url De aquí ¿De acuerdo? Y lo que hace es Bajarse este repositorio Vamos a probarlo Tal cual está aquí Copiamos Nos vamos a nuestra terminal Y lo ejecutamos En el directorio Que nos apetezca Por ejemplo aquí ¿Veis qué? Dice cloning To el directorio nuevo Y ya se lo ha bajado Porque es un proyecto Muy pequeñito Y ya lo tenemos en local Si ahora hago ls Vais a ver que tengo aquí El repositorio Flock Unix ¿De acuerdo? Ahora lo que haríamos Sería meternos dentro Por eso vamos a ver A continuación como se hace Y ver lo que contiene Pues son estos ficheritos ¿De acuerdo? Luego vamos a ver Todos los comandos Que hemos usado ¿Qué ocurre si Por algún motivo No conseguimos Instalarnos git? ¿Nos quedamos fuera de juego ya? No En absoluto Lo único que tenemos que hacer Es copiar esta url Y meterla en un navegador Lo podemos bajar Con wget por ejemplo ¿De acuerdo? Sería tan fácil como esto wget la url Ya lo tenemos aquí En un zip El flockunix.zip Que veis aquí ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer Es un zip Flockunix.zip ¿De acuerdo? Como ya lo tenemos bajado Pues ahora nos dice Que si queremos sustituirlo No queremos Así que Para parar un comando Le damos a control c ¿De acuerdo? Eso manda una señal Que detiene cualquier comando Si hemos escrito algo Que no nos gusta mucho Entonces también le damos a control c Y volvemos A la línea siguiente ¿De acuerdo? Abortamos incluso La introducción del comando ¿De acuerdo? Control c La tecla control Y la c Al mismo tiempo Primero pisamos control Y dejándolo pisado Pulsamos la c Así de fácil Entonces Esta url También la podemos meter Directamente en un navegador Si no tenemos wget O no sabemos hacerlo En la consola Pues También nos vamos A nuestro navegador Abrimos una pestaña nueva Metemos la url Se baja el fichero Y ahora Lo descomprimimos Con la herramienta habitual Por ejemplo En macOS 10 Lo descomprimo automáticamente Y ya lo tenemos de nuevo aquí En el directorio a descargar ¿De acuerdo? Así que para que nadie Se quede atrás Este es el último ejercicio Con las herramientas que conozcas Te bajas el zip Y lo descomprimes Y ahora vamos a pasar Al siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!